Gracias, buenas noches por venir y a ustedes gracias y a la brigada para leer en Libertad por invitarnos. La verdad les confieso que nunca sé cómo empezar, nunca tengo idea, pero venía de Toluca, yo vivo en el Valle de Toluca por lo regular, a veces en tierra caliente, entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México, así que ya más o menos se imaginan a qué se dedica la gente por allá por donde vivo, pero venía pensando y hay cosas que se heredan, de veras se heredan y dicen que lo que se heredan no se roban. Aquí en este país heredamos la voz, aunque de pronto cantan horrendo, heredamos el talento para boxear, pero vean a los hijos de Julio César Chávez, nada más no le aprendieron nada. Y de veras hay cosas que no podemos negar porque la ciencia las puede probar, la ciencia puede probar todo eso, el color de ojos con que nacemos, el tamaño de los dientes o algunas otras barbaridades o curiosidades genéticas, pero en este país de pronto heredamos también las mañas, las mañas para robar, heredamos bien todo eso, lo aprendimos, dicen que desde los españoles, Peña decía que era una cuestión genética en ocasiones, en ocasiones decía que era una cuestión cultural, la verdad no lo sé, supongo que sí porque ahí en la Panamericana seguro le enseñaban a robar, y nos robó bien completo, pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pues primero a través de las camarillas del poder, a través de las camarillas del poder, hemos tenido presidentes en este país, por ejemplo uno que se sentía Quetzalcóatl y que tenía trabajando en el gobierno federal como a 70 de sus familiares, solo conocimos a su hijo, que era el orgullo de su nepotismo, conocimos a su hermana Margarita, que era la directora general de radio, televisión y cinematografía y que hizo barbaridades, pero tenía 70 familiares trabajando, teníamos otro que se sentía Tlatoani, que le decían Echeverría, así hemos tenido a iluminados, Raúl Salinas Lozano sentía que era el iluminado, de veras, Raúl Salinas Lozano estaba convencido y así se murió, de que su familia tenía que gobernar este país por varias décadas, yo recuerdo muy bien en 87 cuando de la Madrid le dice que él va a ser el candidato presidente, es el tapado, lo primero que hace es llamar primero a su papá y le dice nos tardamos 23 años pero llegamos, ven desde los 50 estaban luchando por llegar a la presidencia, así que Raúl Salinas Lozano se preocupó por formar una camarilla, una camarilla en la que incluía al que fue secretario de Hacienda en dos ocasiones, con Antonio Ortiz Mena y Carlos Salinas llama también a su tío y le dice nos tardamos 23 años, 24 le dijo a él pero llegamos, entonces fueron formando camarillas, fueron formando grupos de poder, grupos de poder que hoy todavía no nos los quitamos y les digo, les cuento esto porque por ejemplo hoy Claudia Ruiz Macíe Salinas, que es su sobrina consentida, verdaderamente quiere ser candidata presidencial del PRI, cuando miren todavía yo la recuerdo en los 80, niñita era Claudia Ruiz Salinas, después en 2005 y 2006 cuando paseaba por Europa, se presentaba como Claudia Ruiz Salinas, cuando su tío Carlos la trae y la incorpora como jefa de asesores de Genaro García Luna, fue 18 meses, jefa de asesores de Genaro García Luna, así que ya saben para dónde va, 18 meses y entonces le cambian el apellido, no sé cómo hicieron para cambiar el acta de nacimiento, porque les confieso cuando la vi era Claudia Ruiz Salinas, pero ahora que la busqué, esclava de Ruiz Macíe Salinas, pero le quitaron el Salinas o le antepusieron el Macíe, que nunca fue un apellido compuesto, para desligarla de su tío, no sé si eso se puede, pero finalmente eso están haciendo. Y en ese grupo, les platico esto para que entremos de lleno, porque bueno, finalmente venimos aquí a platicar de esas camarillas del poder, porque a veces pensamos que Claudia viene solo o viene sola, no, el tío está detrás, con Genaro García Luna que está en la cárcel y que en breve empieza su juicio, empieza en Nueva York y entonces tiene atrás a Calderón, que por cierto acaba de huir a España. Y atrás tiene también al grupo de Enrique de la Madrid Cordero, que también es salinista, traiciona a su papá, recuerdan cuando estaba muy enfermo su papá, da declaraciones en el sentido de que Carlos Salinas de Gordares se había robado prácticamente la partida secreta, la mitad dijeron algunos. Y Enrique de la Madrid salió a desmentir a su papá y despegó su carrera política. Y tenemos atrás de ella también a Beatriz Paredes Rangel, que a ella prácticamente la podemos ubicar con Luis Echeverría y la podemos ubicar con Quetzalcóatl, que era José López Portillo. Y de veras, se los digo esto porque se sentía Quetzalcóatl. Y al igual que Raúl Salinas Lozano, creía que su familia tenía que gobernar este país, pues nos metió a 70 nada más, a 70 familiares. Cada uno ha sentido que crea. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque después del 46, cuando llegan los presidentes civiles, les permitimos crear camarillas, les permitimos crear mafias o grupos de poder que actúan como cárteles del narcotráfico. Y si no, vean a Calderón. Nosotros decimos Genaro García Luna, pero la verdad es que Calderón es un cómplice, es un socio de los cárteles del narcotráfico. Así que crean. Y cuando les digo esto es porque, déjeme decirle, no me aprendo todos los apellidos, pero, por ejemplo, se los platico porque hoy Margarita verdaderamente está empeñada en ser candidata presidencial del PAN. ¿Va a poder o no? No lo sé. Pero que quiere, quiere. Y después de probar todo lo que probó, lo sabe. Pero déjeme decirle, es que no es Margarita sola. Toda su familia está atrás de ella. Mire, por ejemplo, cuando ella llegó a Los Pinos con su esposo, con Felipe Calderón, lo primero que pidió es que nombraran a uno de sus primos hermanos, que se llama Carlos Castañedas Gómez del Campo, como director de tecnología del IMSS. Es la dirección más poderosa. Nada más, nada más le documentaron triangulación de fondos por tres mil millones de pesos. Y después lo escondió. Después lo escondió y hoy no sabemos nada de él. Pero se robaron tres mil millones a través de una empresa de alta tecnología india, con un contrato multianual. Y después, su otro primo, Luis Gómez del Campo Gursa, lo nombran parte de la gerencia de un grupo que se llama Andrade, que es distribuidor de la agencia Ford. Y ese grupo estaba en quiebra. El grupo Andrade sale de la quiebra a través de un contrato de Pemex para renovar toda la flota de transportes de Pemex. Y le dan además contratos de la CFE de todos lados. Hoy, el grupo Andrade es dueño del periódico El Heraldo de México. Así que ven, va todo conjunto. Y también le ayudan al grupo Arroyo que hoy son dueños del financiero. Así que esa es la prensa. Y ustedes ven, se van conformando camarillas que no vemos. Y luego Peña les regala un crédito por dos mil millones de pesos para rescatar al financiero que habían comprado con apoyo de quién? De Felipe Calderón y Nojosa. Y luego tienen a la prima más famosa que debía estar en la cárcel, igual que Margarita, igual que Felipe. A Marcia Matilde Altagracia que es la dueña de la guardería ABC y que siempre lo ha negado. Es su prima, de veras. Como los otros, Gómez del Campo. Y luego tienen a Lourdes Leborín Gómez del Campo, otra prima que también tenía guarderías y era parte de la sociedad de ABC. Así que ven, no va sola. Los hermanos de Margarita, veanlos, antes de llegar a la presidencia ya se habían hecho millonarios a través de la Secretaría de Energía que le dieron a Calderón. Todos los contratos a Hildebrando y después Hildebrando nos viene a resultar al Instituto Federal Electoral y tenemos un fraude escandaloso en 2006, aunque ellos insisten que no. Pero claro, ¿cuándo el asesino va a decir que él mató? ¿Cuándo el ratero va a decir que él robó? Y nos meten todos estos personajes que van formando camarillas desde 1946 y no sólo camarillas políticas, algunos van creando camarillas empresariales. No los vemos, pero ahí están. Las guerras y las campañas sucias que se van elaborando, que se van desatando contra Andrés Manuel López Obrador, también se dan por parte del empresariado. Tenemos a Bimbo, tenemos a FEMSA, Coca-Cola, que es una empresa, Coca-Cola no se forma con ellos, la forman en el porfiriato, ¿sí? a través del grupo Monterrey, claro, un poquito más acá, pero es un grupo que se forma en 1890 y hoy los vemos, hay que ver las acciones de Coca-Cola, Garza la Güera, ¿sí? Su esposa, Eva Seba Gonda. Entonces, tenemos grupos y camarillas que se van formando no hoy, no los vemos porque son viejos. Yo les decía Beatriz Paredes, la forma Echeverría, la adopta López Portillo y luego Salinas la hace su hija predilecta. Yo todavía veo fotos de Beatriz Paredes enamorada prácticamente de José López Portillo, que claro, hay que decir José López Portillo veía una escoba con faldas y le tiraba lo que sea, ¿verdad? Entonces, les decía y las camarillas se van formando y luego, dejen de comentarles, yo soy parte del Estado de México y soy mitad oaxaqueño de Ciudad Ixtepec, parte porque mi madre era del Estado de México, de un pueblo pegado a Toluca que se llama Metepec, mi padre de Ciudad Ixtepec, así que crecí entre los dos lados. Pero una etapa de mi vida la desarrollé en Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez empecé a conocer lo que hoy conocen ustedes o conocemos como Grupo Atlacomulco, que se forma, sí, que se forma en 1942 a partir del asesinato del gobernador Alfredo Zárate Alvarrán, un asesinato que lleva prácticamente a las puertas de Palacio Nacional del presidente Manuel Ávila Camacho. No tuvieron nada que ver los del Grupo Atlacomulco, pero el presidente les da la orden de quedar ahí, de imponerse. Isidro Favela, que nunca había vivido en el Estado de México porque se fue a la revolución, llega a gobernar el Estado de México con la orden presidencial de robar de lo que sea y él lo reconoce, ¿se los platico esto o no? Porque lo estoy inventando. No les platico nada que no haya publicado mis libros. Hay estudios del Estado de México que muestran la corrupción de Isidro Favela, pero llega en el 42 y lo primero que hace es formar una camarilla con su sobrino Alfredo del Mazo Vélez y con otra familia que se apellida Montiel, el más conocido es Arturo Montiel Rojas, tío de Enrique Peña Nieto. Y después tenemos Alfredo del Mazo González y en ese inter a Carlos Jan González. Carlos Jan González no es de Atlacomulco, Carlos Jan González es de Santiago Tianquistenco, pero se le pueden seguir las huellas hasta Atlacomulco, a donde Maximino Montiel Olmos, que es el patriarca de todos los Montiel, lo nombra hijo predilecto y Carlos Jan González lo llama padre amoroso. Entonces tienen otro grupo Atlacomulco, otra persona que aceptan como parte del pueblo de Atlacomulco, hasta lo que llegamos ahora. Alfredo del Mazo Massa no es producto de la casualidad, puede ser un ignorante como Enrique Peña Nieto, puede ser lo que ustedes quieran, pero son príncipes del sistema, son príncipes que están vivos, como Claudia Ruiz Macías Salinas, como Enrique de la Madrid Cordero, son camarillas que se van creando con el tiempo, con intereses, tenemos aquí cerca los Monreal, hay que ver cómo controlan Zacatecas, no ahora, y tenemos en Hidalgo al grupo Hidalgo que ciertamente acaban de perder, pero no quiere decir que están muertos, es un grupo que se formó en 1937, es el grupo político más viejo de este país, el grupo Atlacomulco es en 42, están muertos, no están muertos, los tenemos que buscar en sus relaciones empresariales, en sus relaciones políticas y en la forma que se coordinan, tienen que, tiene que haber tres condiciones, una la sangre, hay que ver con quiénes se casaron los López Portillo, con los Díaz Ordaz, ¿cierto? hay que ver con quiénes se van casando y con quiénes se van juntando, ¿por qué lo pudieron hacer? ¿por qué llegamos hasta aquí? ¿ya se rompieron porque ganó López Obrador? No, claro que no, están tan vivos como siempre y están tan vivos como nunca, así que las camarillas, algunas se fueron creando ciertamente las empresariales en el Porfiriato, otras nuevas se crearon con Echeverría y otras más se crearon con Salinas, tienen a Carlos Slim que es el ejemplo más claro, que no, 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 no se da solo, Carlos Slim no nace de la nada, les voy a contar, cuando viene la crisis del 87, el 84, Carlos Slim tenía una fortuna contable de 50 millones de dólares, cuando viene la quiebra de la Bolsa Mexicana, de la Bolsa Mexicana de Valores en los 80 y luego en el 88 llega Miguel de la Madrid Hurtado y luego Salinas tiene Slim una fortuna contable superior a 2 mil millones de dólares, ¿cómo le hizo? Pues porque le ayudó la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores con Miguel de la Madrid Hurtado, no se los cuento, eso lo dice Miguel de la Madrid Hurtado, en parte, en parte, Miguel de la Madrid cuenta en sus memorias que cuando quiebra la Bolsa 350 mil ahorradores mexicanos perdieron todos sus ahorros, ¿a dónde se quedaron? En las casas de Bolsa que había en este país, se van formando clanes empresariales también, no es una casualidad que tengan algo que defender, no son políticos solos, ellos sirven para controlarnos o para ejercer cierta parte del control político y claro, ahí viene toda la familia, allí viene toda la familia, ¿podemos hablar de un clan de los López Obrador? No, todavía no, la verdad es que está bien lejos, tiene tres hijos mayores que ciertamente participaron en la formación de Morena, sí, los tres, pero es muy complicado todavía porque una vez que el papá llegó a la presidencia, los tres se alejaron, ninguno de ellos trabaja en gobierno, caso contrario, yo les platicaba a López Portillo, su hijo, sus hermanas, sus primos, sus sobrinos, 70, le contaron en ese momento 70, 70 familiares, López Obrador todavía no, no tiene a ninguno, pero tenemos las presiones, Claudio X. González forma parte del clan Salinas a través de su papá, Claudio X. González Laporte, Claudio X. González Laporte fue el primer asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, así que tienen, los grupos políticos en este país no se forman solos, no se acaban con que haya ganado Morena, necesitamos que gane Morena una vez y otra vez y muchas veces para acabar con esos personajes que desde 1929, cuando crean el Partido Nacional Revolucionario, forman camarillas, algunos les llaman juniors, algunos le llaman cachorros de la revolución, otros le llaman grupos de poder, pero que la verdad son grupos mafiosos y el ejemplo más claro es Felipe Calderón Hinojosa que no gobierna con el narco, crea un cártel dentro de los pinos, eso no lo documento yo, está documentado ampliamente, entonces no es nuevo, no es una novedad, no podemos ver a la política sólo como un ente aparte, individual, va a venir Claudia Ruiz Macié y ya, atrás de ella hay una maquinaria, atrás de Enrique de la Madrid hay una maquinaria, atrás del PAN hay una maquinaria, atrás de Fox hay una maquinaria empresarial y atrás de Claudio X González hay una maquinaria que ha servido para depauperar este país, entonces tienen que ver cómo se van creando, quiénes son, a dónde están, yo les decía, en realidad de pronto anoto todo lo que voy a escribir, lo que les voy a platicar, pero la verdad es que no, la verdad es que lo vengo pensando en el autobús, lo vengo pensando porque del pueblo que yo soy en el Estado de México, prácticamente los políticos importantes fueron incorporados al grupo Tlacomulco, de Oaxaca también, entonces las relaciones se van extendiendo, Murat es de esa parte, es de Oaxaca pero tiene fuertes raíces con los empresarios del grupo Tlacomulco, su papá está casado con una de las mayores empresarias del grupo Tlacomulco, entonces cuando ellos nos dicen que están peleando, no, son los mismos, los mismos que llegaron en 29 y se han ido cambiando los apellidos, ciertamente, pero forman parte del mismo, Peña, Del Mazo, Montiel, forman parte del mismo grupo que se forma en el 42 del Mazo, tampoco nació de la nada el primer del Mazo Vélez, su papá Manuel del Mazo Villasante fue alcalde de Atlacomulco, el papá de Arturo Montiel, alcalde de Atlacomulco, yo recuerdo los encabezados, el peor alcalde del Estado de México en su época, el más ratero, yo recuerdo mucho el encabezado del Sol de Toluca, son los mismos, se han disfrazado bien, sí, tenemos que conocer quiénes son, tenemos que conocer cómo se formaron, estas son unas pinceladas cómo se van formando, no es de ahora, y no se van a morir, lo vemos haciendo campañas todos los días, defendiendo al Ines, sí, pues es Claudio X González, quien es Salinas de Gortari, Silvana Beltrones, que está en el Senado, hija de Manlio Fabio Beltrones, Salinista, entonces yo les venía a platicar eso, la verdad es que no tomé mis apuntes, sino cuando venía en el autobús venía recordando qué les iba a platicar, sí, y esto es lo que publico en mis libros, no hay una cosa que no pueda probar, cuando les digo que Calderón fue un arco, sí, claro, Genaro García Luna le puso a trabajar toda la Agencia Federal de Investigaciones en la campaña de 2006, toda, ellos hicieron la campaña, Genaro García Luna coordinaba todo el trabajo de inteligencia para el partido de Margarita Zavala, cuando cayó preso justamente hace tres años, creo que fue el 19 de diciembre de 2019, Margarita destruyó todo lo que tenía, todo el trabajo que le hizo Genaro García Luna, lo mismo lo destruyó el periódico El Heraldo, entonces, son grupos, son camarillas que están incrustadas en el poder, que nacieron no ahora, sí, que se formaron a través del tiempo empresariales y políticas, y ellos son los que están peleando ahora el poder, así que venía, yo sé que deben tener muchas preguntas, así que, ¿por qué no hacemos una especie de diálogo? Yo les quería dar una introducción para que platiquemos y pueda yo resolver o me puedan resolver algunas dudas, ¿qué les parece? como siempre los invitamos a que se formen aquí al ladito quien tenga una pregunta para ir gestionando las preguntas, los invitamos a que quien quiera hacer una pregunta se venga formando aquí y proponemos que haya dos o tres preguntas antes de que el ponente nos pueda contestar, para que él elija qué preguntas hacer, tenemos bastante tiempo todavía, entonces, con calma responder a las preguntas si tiene, si es que tiene, adelante compañera. Cuidado, sí, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto enorme tenerlo aquí en esta feria de libro, la verdad es que sus libros excelente, por la entrada me gustaría felicitarlo por eso y tenemos aquí una pequeña duda, en el caso de Colosio, ¿él de dónde surge? ¿cómo es que llega a involucrarse con Salinas de Gordari? Son amigos de la escuela, son amigos de la escuela, pero Colosio además era un tipo igual a todos los periodistas, lo matan y lo hacen un mártir, si no lo hubieran matado sería exactamente igual, vean a su hijo, un incapaz en Monterrey, sí, hay que verlo, Luis Donaldo, Colosio, Riojas, ellos salen porque son amigos, son amigos con López Portillo, son amigos, es una, perdón, de Salinas, pero lo que quiero decir es que las camarillas estas se formaron en las escuelas, se forman en la escuela con Carlos Salinas. Muchas gracias. Conforme a este panorama de camarillas, ¿qué es lo más delicado hoy a cuidar en las próximas elecciones en el Estado de México? Toda la mafia de Atlacomulco, mire, yo les decía, Atlacomulco parece una palabra solo al azar, pero no, es una mafia, tienen, se los comento porque tengo los números bien, sí, cuando Andrés Manuel ganó, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2018, ya tenían preparado un programa que se llama la tarjeta rosa, tienen un ejército de 600 mil mujeres, que es un programa electorero, no es un programa universal, cada mujer que es beneficiaria de la tarjeta rosa está bien escogida, tiene que ser simpatizante del PRI, yo vivo entre un pueblo en el Valle de Toluca y uno en Tierra Caliente, no hay mujer que no sea simpatizante del PRI, son 600 mil multiplicado por dos, son un millón doscientos mil votos, tienen un ejército cercano a 200 mil trabajadores de la educación, que fue, el sindicato fue creado en el 51, es el sindicato de maestros del servicio al Estado México, con un solo objetivo, servir al gobernador del Estado México, es un símil decente, mal hecho, como quieran, pero es un símil y controlan entre el sistema federalizado y el sistema estatal doscientos mil maestros, el PRI tiene setenta y cinco mil trabajadores, setenta y cinco mil, esta no es una estructura nueva, es una estructura que creó el doctor Carlos Jan González en los ochenta, con Jorge Jiménez Cantú, se llamaban ejércitos del trabajo, así que están muy bien estructurados, han perdido dos ocasiones, han perdido en dos ocasiones, pero las dos han ganado, una perdieron con Arturo Montiel, era abierto, yo miren, lo he platicado en otras veces, tres meses antes de las elecciones que ganó Arturo Montiel, en realidad las perdió, me entregaron un diccionario biográfico del Estado de México, tres meses antes, y yo recuerdo cuando llegué a la página M, decía Montiel Rojas Arturo, gobernador constitucional del Estado de México, ¿cómo sabían? Tres meses antes, y el candidato del PAN estaba muy por arriba, en 2017 ganó la maestra Delfina, hay claro, hay pruebas, había todo, pero no había preparación para defender el triunfo, ¿por qué? Porque cuando el grupo Atlacomulco está en época de elecciones, pueden estar peleados, pueden estar divididos, pero son muy prácticos y muy pragmáticos, recuerden, están peleando por un gobierno que les deja de entrada 350 mil millones de presupuesto, es un poquito menos, pero con partidas federales, 350 mil millones, cuando crearon el primer aeropuerto, recuerdan en Texcoco, el primero que se cayó, las cuentas que hicieron es que perdieron 120 mil millones de dólares, en ese puro negocio, cuando hay época de elecciones, son muy pragmáticos, así que van a actuar como lo que son, como una mafia, por eso ven las fotografías de los exgobernadores con su casi candidata Alejandra del Moral Vela, así que hay que cuidar, la Secretaría General, ahora que están peleando, la Secretaría General del INE, las secretarías, las secretarías técnicas, las secretarías, son los organismos, son las partes fundamentales a donde se coordinan los fraudes de los institutos electorales, secretaría técnica, secretaría ejecutiva, como lo quieran llamar, por eso les duele ahora, aquí lo controlan desde 2004, creo, no recuerdo bien, pero sí, en el Estado de México lo controlan desde 2004, la Secretaría Técnica es la que tiene el qué y el cómo y el sentido de cada distrito electoral, por eso les duele tanto, claro, el dinero además de esa gran mafia que han creado, pero la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica es la que se encarga de todo eso, conoce cada una de las cosas, hoy dicen que le renunció el titular o el tipo que controlaba el padrón electoral aquí en Ciudad México, pues sí, ya lo habían vendido, yo recuerdo una vez en 200 mil dólares, ahí en Estados Unidos estaba bien documentado, así que claro, se van porque ya no van a poder negociar nada, lo que hay que cuidar que es, es una mafia bien controlada, está bien estratificada, cada priista controla a cinco priistas más, ¿qué va a pasar? Pues dos veces han perdido, con peña estaban abajo, se recuperaron porque hay una campaña sucia, pero violenta contra el candidato del PAN, que ya se murió, Rubén Mendoza Ayala, así que son una mafia, hay que esperar todo, hay que esperar que platiquen con todo o que los compren, así que así van a operar, así están operando desde 2018, yo recuerdo que subimos hace poco unas fotos que estaban entregando despensas pero al por mayor, la gente la recibe, pues claro que las vas a recibir, así que eso es una mafia, van a actuar como una mafia en todo el Estado, por favor. Y como ve de la otra mafia que nos ha hablado ya de la mafia de mi charro sindical Francisco Hernández Juárez, porque fíjense que hay mucha gente de los telefonistas que somos muy obradoristas y estamos en la lucha, sin embargo él impulsa a otros grupos que salen aquí con el bloque negro en contra de nuestro presidente, entonces yo creo que como que le juega a un lado y a otro y son esas mafias que están pues desclasadas porque no tienen pedigree, sin embargo cómo actúan y cómo trabajan ¿verdad? ¿qué opina de ellos? Pues nada más le digo recuerde en este país a partir de los 40 antes de que se fuera el general Manuel Ávila Camacho nace entre Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés algo que se llama el sindicalismo charro Francisco Hernández Juárez no es precisamente de esa generación pero ¿cuántos años lleva? es parte de los amos de la mafia sindical pero el presidente ha sido muy respetuoso con eso eso lo ha dicho claramente es una lucha de los trabajadores y claramente es una lucha pero yo concuerdo con usted lleva toda la vida y no permite tiene a los telefonistas con mano de hierro ha creado una mafia muy bien organizada en teléfonos de México si por ahí tengo un libro que se llama los amos de la mafia sindical y él es uno de mis personajes si por favor bueno pues primero que nada felicidades por su libro felicidades por su libro segundo en el ámbito de los abogados las leyes cómo se aplican por ejemplo a estos presidentes como Calderón como Peña Nieto que la verdad han hecho matanza no se les aplica las leyes entonces qué se ha hecho en cuanto a la aplicación y a modificar las leyes porque están dirigiendo un país están llevándose muchas víctimas que somos nosotros que día a día lo estamos viviendo y la aplicación de las leyes para ellos ni se da o sea está Calderón en España está Peña Nieto en España y finalmente todo lo que ha pasado aquí dónde está la aplicación de la justicia bueno yo les platico estábamos platicando los grupos de las mafias en el poder político no pero también el poder judicial es una gran mafia recuerden Zedillo lo cambió pero lo cambió para seguir igual si tenemos una gran mafia yo entiendo lo que usted o su preocupación cuando dice bueno Zedillo fue un pillo él es el creador de los Zetas en realidad y de los secuestros de alto impacto a través de Genaro García Luna ¿sí? este Fox es el que le abre las puertas a Genaro García Luna y roban Margaritas él tenía un trato con Margaritas con Martita Sagún Jiménez que podía manejar toda la política criminal y policiaca pero que protegiera a sus hijos y tenemos a Calderón que crea un cártel dentro de los pinos y tenemos a Peña que también ha sido un pillo pero yo entiendo su preocupación pero también entiendo cuando el presidente dice no es que no los podemos juzgar no es que no podamos es que no es tan sencillo yo me pregunto ¿qué ministro? ¿qué magistrado? ¿qué juez? ¿se va a atrever a juzgarlos? cuando ellos son los que los impusieron el presidente pasaría peleando con la Suprema Corte de Justicia con la Judicatura Federal pasaría peleando con ellos y no tendría tiempo para gobernar empezamos ya con el cambio en la presidencia pues ahora debemos todavía seguir adelante y consolidar otros cambios y en esos cambios tiene que venir un gran cambio al poder judicial si de pronto como el ministro Arturo Saldívar hay un garbanzo de Alibra pero no el poder judicial es una mafia por sí misma hay estudios se convirtió en un poder dorado y uno de pronto parece que no ve la división de poderes pero sí hay sí hay de pronto sí tenemos camadas de congresistas o legisladores diputados senadores que son borregos claramente las tenemos eso no lo podemos ocultar sí hay que ver cómo actuaba en el PRI cómo actuaba en el PAN y cómo de pronto las diputaciones y las senadurías de minoría o representación proporcional se convierten en un premio pero sí no tienen castigo pero no es una cosa tan sencilla de resolver porque el presidente la pasaría peleando con ellos porque primero no es una cosa de él pero segundo tenemos un procurador o un fiscal general que la verdad es que no da para ningún lado ¿se equivocó no el presidente? pues yo pienso que sí pero esa es una cuestión de cada uno y le correspondería a él yo estoy de acuerdo con usted no hay y de pronto están impunes los tenemos paseando en España presumiendo y gastándose los millones pero eso es parte de las mafias del poder es parte de esos grupos que han formado y que se formaron históricamente y que no los vemos y le digo no hay que ver con los presidentes hay que ver hay que ir aquí están los juzgados enfrente hay que ir con un juez de ahí un juez cualquiera resolver un caso le lleva años y si alguien le da le da dinero no al juez sino a través de los secretarios de acuerdos que son quienes reciben el dinero eso es una locura nunca va a acabar o va a perder así que si hay una justicia que todavía es muy selectiva una justicia para los que tienen dinero pero es parte de los grupos del poder que se formaron ¿a dónde? en el poder judicial federal o en el poder judicial de cualquier estado es parte de eso y bueno hoy tenemos apenas el cambio pues tenemos que seguir impulsando los cambios no solo en la presidencia en el congreso tenemos que fortalecerlo mientras pues tenemos que seguir dándole ¿sí? sí claro yo le digo yo tengo un hijo de 15 años ¿sí? y cuando ve a Peña dice ahí está el burro ¿cómo no lo podemos meter a la cárcel? y mi respuesta es la que le estoy dando a ustedes ¿ahí está? ¿ahí está? le digo están todos ellos ¿sí? es parte de un cambio que tiene un proceso que es largo seis años no son suficientes señor ¿qué impulsión tienen aquí en estas mafias los sindicatos? en el caso del CENTE pues ha estado como que de acuerdo al partido que gana se va ¿no? sin embargo se mantiene de alguna forma en el PRI en el PRI sin embargo por ejemplo hoy este gobierno libera al Bester le regresa a sus cosas y creemos que mantiene un apoyo para las nuevas elecciones en el Estado de México ¿no? recuerde usted los sindicatos se crean la CENTE en concreto ¿sí? la CENTE es un sindicato que se crea para servir al presidente de la república no lo sirve ahora el CENTE perdón discúlpeme el CENTE el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un sindicato que se crea para servir al presidente y igual se crean los 40 con ese fin y sirven hasta entonces al Bester de Gordillo ¿quién la crea? pues lo es Echeverría Salinas discúlpeme ahí ya la crea Salinas ¿sí? entonces son sindicatos que no va a ser tan fácil cambiar no es tan sencillo el presidente lo ha respetado lo va a respetar pero son es el sindicato más grande de América Latina eso ya es cuestión y ahí no podemos hablar de gente que no está educada ¿sí? son maestros son maestros así que el cambio le corresponde a los maestros yo estoy de acuerdo con usted pues el CENTE tiene una historia de traiciones amiguismo compadrasgos y van a traicionar a quien sea pero todos los sindicatos son una mafia todos ¿sí? hay algunos independientes pero pero los grandes sindicatos que conocemos son una mafia así que hay que entenderlo y hay que esperar que los maestros que tampoco es tan sencillo va alguien en la familia siempre tenemos un maestro uno no es tan sencillo cambiar si yo sé por ejemplo en el Estado de México que me dice hay un par de sindicatos independientes bueno pues tienen como 10 años que no han podido cambiar nada ¿por qué? pues porque no le suelta presupuesto del MAS ni se lo soltó Eruviel ni se lo soltó Peña entonces pero es una cuestión de lucha sindical y los maestros tienen que hacerlo ¿qué más? Buenas noches a todos bueno el ser maestro yo soy maestro el profesor no te garantiza ser ni educado ni deseducado ahí tenemos el mejor ejemplo a Elba Esther Gordillo ¿sí? a Elba Esther Gordillo qué miedo mire bueno pues sí definitivamente este sistema judicial en donde a un indigente que se roba un gancito en un oxo lo meten cinco años a la cárcel y a Murillo Karam que es el responsable de la matanza de 43 dueño de Hidalgo no sólo de los 43 dueño de Hidalgo lo enferman y lo llevan a su casa tienen ese poder porque desgraciadamente en el mundo en México y en muchas partes la ley es para los ricos para los pinchos ricos para los dueños del dinero para los dueños del poder nosotros estamos pero mire lo que yo le decía en el 18 tuvimos la oportunidad de cambiar y cambiamos salimos a votar ¿cuántos? 30 millones pues hoy tenemos que salir a votar igual pues ahora tenemos que exigirle a Andrés Manuel que ya que le dicen dictador que de verdad se comporte como un dictador y que a toda esa pinche bola de rateros los metan a la cárcel claro eso sería lo ideal tenemos que ser así tan radicales porque son una pinche bola de rateros eso sería lo ideal pero eso no va a pasar bueno porque no podemos andar con tibiezas esos cabrones tienen que estar en la cárcel esa es cuestión en las elecciones hay que salir en el 24 ganarles y ganarles todo y de verdad ojalá y fuera un dictador porque todos esos cabrones ya estarían chingando a su puta madre buenas noches a todos gracias ojalá y no sea nunca dictador no, no va a ser no, yo lo sé yo lo sé y además tiene toda la razón tienen que estar todos en la cárcel y en algún momento creo que lo vamos a lograr sí, claro pero hay que pensar que dentro de poco son las elecciones en el Estado de México junio del 23 así es y que de alguna manera no solamente Andrés Manuel es responsable de este país somos cada uno de nosotros y tenemos que ver a ver qué es lo que hacemos para ganar las elecciones en el Estado de México que yo creo que la maestra Delfina está trabajando sé que trabaja mucho yo le quería hacer una pregunta sí, por favor conoce el estudio que hizo Julián Macías sobre cómo se mueven las redes en el Estado de México Julián Macías es un español que se dedica a estudiar cómo se mueven las redes y sobre todo cómo se mueven los bots cuando hay elecciones no lo conozco ese estudio pero conozco cómo funcionaba Peña y la gente que estaba cerca de Peña les enseñó a moverse cómo crear granjas de bots pero le voy a decir lo mismo cuando yo voy a hacer algunas pláticas con estudiantes en el Estado de México pues sí puede tener granjas de bots como las tenía Peña pero van a perder si los bots no pueden votar lo que tienen que hacer bueno no sé supongo que lo está haciendo la maestra Delfina con su equipo con Horacio lo que tienen que hacer es llegar multiplicarse la maestra es una persona que tiene un gran carisma es la persona el personaje político con mayor aceptación y más conocido en el Estado de México no le digo las mediciones de ahora porque las conozco pero las viejas viejas y nuevas está ella sola sin el PAN perdón sin el Partido Verde Ecologista de México sin el PT está arriba al 55% las mediciones del PRI internas el PRI está sobre 14% el PAN está en 10% estancado y de ahí viene el PBM el PT que están sobre 3 4% la maestra Delfina puede ahora la cuestión es ¿va a ganar la maestra Delfina? yo lo que les digo es en el 17 ganó había todos los elementos para demostrar que la maestra ganó había ganado pero no sé qué pasó que no pudieron defender bueno sí entiendo cómo estaba la situación porque estaban más preocupados por las elecciones presidenciales pero la maestra ganó y yo les decía en 99 Arturo Montiel Rojas perdió perdió de veras el candidato del PAN estaba pero otra vez pero tampoco supieron cómo defender el problema que yo veo casi siempre con la oposición en el Estado de México que en este caso sería Morena antes era el PAN es que nunca han sabido cómo enfrentar no sólo al PRI el PRI tiene una columna vertebral muy importante que son los empresarios contrario al resto de los grupos políticos del país el PRI en el Estado de México tiene una columna empresarial importantísima tiene un grupo por ejemplo los Alcántara que mueve un promedio de 10 mil unidades de transporte en todo el país 10 mil son dueños de una línea aérea de bajo costo han sido banqueros hasta hace poco fueron inversionistas del país de España tienen un grupo empresarial que tiene dinero para aventar para arriba cómo vencer eso yo miren recuerdo cada elección me pasa lo mismo yo subo a un transporte los más conocidos que son Flecha Roja Turistar que van a Acapulco en plenas elecciones cuando ya está prohibido la imagen del candidato del PRI hasta el día de las elecciones entonces cómo vence uno a 10 mil unidades de transporte cómo vence uno esa columna vertebral había quienes decían que si les vendían Banamex los iban a quebrar yo lo dudo pero bueno eso es lo que tienen que vencer sí yo le preguntaba lo de Julián Macías porque es cierto los bots no votan pero cuando del mazo no con Peña con del mazo él que estaba estudiando un poco cómo se movían por todo el mundo estos grupos de bots dice que de pronto le llamó la atención que de todo el panorama así de todo el mapa mundial de pronto había una cosa así aperrados en un solo lugar muchísimos y entonces dijo pero ¿dónde es esto? era el Estado de México así es y era con del mazo ahora yo digo es cierto no votan bien pero pero si están de alguna manera o sea si influyen en México por eso porque empiezan a hacer todas unas campañas cuidado te van a quitar la tarjeta rosa si no votas cuidado porque la despensa que te dan ya no te la van a dar y están desatados además porque tanto la tarjeta rosa como como las despensas y como todas las ayudas que daban las estaban retrasando ahora están todos puntualísimos todos los meses les están dando a todos entonces yo lo que creo es que y que fue muy muy clarificador esto lo de los maestros ¿no? y lo de las tarjetas rosas pero ¿qué otros grupos así vulnerables hay para como poder de alguna manera ir hacia ellos y tratar de hacer algo? a ver los campesinos y obreros y clases bajas en municipios conurbados como en los del Valle de Toluca en los más alejados en el centro el sur pues los controlan a través de quien del narco va ¿sí? pero bueno ¿se puede o no? no, pero claro que se puede no, el problema no es que no se puede recuerden en este país tenemos dos grupos que llegan al 90 o al por lo menos al 95% de cada hogar uno se llama Bimbo el otro la Coca-Cola y luego se lo dividen entre TV Azteca y Televisa ¿sí? entonces no no importa que no sean los bots ¿sí? Televisa o CableNet por ejemplo la televisión de paga tiene un programa que se llama 100 palabras que cada 5 minutos joden de veras pero pero están penetrando entonces ellos saben tienen que ser cuidado no no cuidadosos no van a controlar todo eso lo tiene muy bien estratificado el grupo Atlacomulco bien desde el 42 15 de marzo de 42 controlan el Estado de México todo lo tienen bien les han ganado dos veces pues les pueden volver a ganar ya no son las mismas circunstancias ya no es lo mismo pero bueno ese grupo Atlacomulco están en juego desde 42 para acá sí del temano muy buenas noches esto que usted acaba de expresar pone los toros de punta y tal parece que no hay esperanza ¿sí? puesto que en los medios de comunicación como la radio la televisión las 24 horas se está bombardeando y vota por el pulano ¿sí? que es lo máximo que debemos cuidarlo ahorita con el INE ¿sí me entiende? pero miren déjeme decirle pero sí hay esperanza sí hay sí yo recuerdo cuando era jovencito mi papá me traía aquí yo vivía aquí en Sudaméxico en la colonia Romero Rubio ¿sí? mi papá me traía a ver a Palillo y me encantaba el tipo porque siempre decía que nunca nada cambiaba sí era un comediante extraordinario ¿sí? y decían que él decía yo recuerdo entrevistas de él de los 80 y decía no me han dado nunca un premio llevo 50 años haciendo lo mismo pero ya murió pero yo digo hoy debía decir sí cambió sí hay cambios no no los notamos bien todavía pero sí hay y sí les podemos ganar les ganamos una vez en el 18 les podemos ganar en el 23 ya les ganamos ¿cuántos estados? ¿sí? tiene que haber más cambios sí claro yo les decía el poder judicial tiene que cambiar pero no es tan sencillo seis años no son suficientes para cambiar así que podemos cambiar gracias ¿quién más? ¿ya? 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 yo les agradezco mucho que hayan venido de veras a esta hora gracias